¡Suscríbete al canal! La noche Andrés Maestre presenta Fechas de conciertos, maquetas, el Mercaroc, entrevistas, información Si quieres que tu música suene en la calle 102 Manda una maqueta a Radio Top 40, calle Cervantes, número 35, letra A Código postal 03610, Petrer, Alicante, la calle 102, tu programa Radio Top 40 contigo en esta tarde de martes 26 de abril de 1994 Contigo María Dolores Sánchez en los cintotos de la FM Mírala ella Mírala, 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 Dios ha vestido de saliva y sal Lleva un sombrero en el corazón Problema Action de lunes a viernes en Radio Top 40 Presentamos los grupos alicantinos en la calle 102 Ponte en acción De 9 a 10 de la noche Andrés Maestre presenta Fechas de conciertos, maquetas, el Mercaroc, entrevistas, información Si quieres que tu música suene en la calle 102 Manda una maqueta a Radio Top 40, calle Cervantes, número 35, letra A Código postal 03610, Petrer, Alicante, la calle 102, tu programa Radio Top 40, 5.2, 5.0, Radio Información Ocho de la tarde Veinte minutos, saludos de María Dolores Sánchez contigo en Radio Top 40 A través de los 102 de la FM Vamos a dar un salto y nos introducimos en la clasificación Y nos sentamos en el Top 25 para escuchar a Alice in Change Dentro de su mini álbum Jar Flies Este es el primer tema que extraen del mismo No excuses, no, no hay excusas So, it's alright